¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Tigres y Rayados compiten por un jugador y no es montaño. Y ahí están los 12. Les voy a contar de quién se trata. Empiezan a llegar jugadores de cartel al fútbol mexicano. Unos arreglados y otros por arreglarse. A punto. A partir de que terminó el torneo y concluyeron muchos contratos, se empieza a mover interesante el fútbol de estufa. Les cuento. Rayados y Tigres compiten por un jugador que se llama Heriberto Jurado, que pertenece al Necaxa y que es muy atractivo por la reglamentación que se viene de cara al próximo torneo. Va a regresar la regla del menor. Ya les dijeron a los clubes, va a regresar la regla del menor para el próximo torneo y será 20-11. Es decir, nacidos del 2005 en adelante. Y este jurado es 2005. Por eso es tan atractivo el zurdo de Necaxa. Es cierto que no ha alcanzado todavía a despegar, pero es un futbolista muy joven y que seguramente a los clubes les va a ayudar a cumplir con el tema de los minutos de menor, que insisto, van a ser necesarios para el próximo torneo. Y ya sabemos que Necaxa vende, entonces Necaxa se deja querer. En el caso de Tigres y Rayados, a ver quién, al final de cuentas, se logra quedar con esta joyita de los rayos del Necaxa. Eriberto Jurado, el gran atractivo, 2005. Puede dar todos los minutos en la regla del menor que va a operar el próximo año. Emanuel, el bebelo reinoso, va a jugar con los cholos de Tijuana. Buen jugador este zurdo, buen jugador. Con problemas de disciplina, ¿eh? Con problemas de disciplina, pero muy buen futbolista. Este anduvo muy bien en Boca Juniors, después fue a la MLS, anduvo en forma interesante. Es un volante de ataque que maneja la pierna zurda, espectacular. Buen jugador, el bebelo reinoso. Si el viejo Osorio y la directiva Lozal lo saben canalizar en temas de disciplina, le va a ayudar a cholos. Buen futbolista, el bebelo. Agustín Palavechino, prácticamente me dicen en Argentina está cerrado para venir a Necaxa. Este muchacho es un caso muy parecido al de Paradela. Pertenece a River, arrancó generando muchas sensaciones y después no ha podido despegar su carrera. Y con lo que pasó con Paradela, que Necaxa lo logró potenciar, la gente de River prácticamente ha llegado a un acuerdo con los necaxistas para que este Palavechino venga prestado con una opción, por allá la opción por arriba de los 3 millones de dólares, pero está cerrado. Se hizo de Mulas Petra. Me dicen que entre lunes y martes se hará oficial el anuncio, pero es un hecho. Agustín Palavechino vendrá a jugar con los rayos del Necaxa y de esta forma el flaco Fentanes tendrá ahí un par de buenos volantes. Pues no, Paradela y Palavechino, dos generadores de fútbol. Lo de Jesús Gallardo con Toluca, ayer lo decía Willy González, que es un insider en Monterrey, mi Willy, que prácticamente está hecho. Y vean ustedes, Toluca sin hacer mucho ruinada, que llegó y la puso, como tiene que ser en este tipo de casos. Toluca tiene un problema lateral izquierdo. Ellos contrataron en su momento a Mauricio Isaís de Pachuca el año pasado y pagaron un platal, como 5 millones de dólares. Y la verdad es que el muchacho no dio de ser una promesa en Pachuca, en Toluca no se pudo consolidar. Y entonces, por eso, Toluca quería sí o sí un lateral izquierdo y fueron por un top. Fueron por un top como Jesús Gallardo, aprovechando que Monterrey lo puso en su lista de negociables. Y entonces, la gente de Toluca se tiró en el entendido de que ese futbolista era muy interesante para ellos y es de los top. Otro nombre que hay que seguir, todavía no está abrochada, le faltan cositas, pero está. ¿Se acuerdan que aquí les habíamos platicado que el Tato Noriega y Héctor Lara, directivos de Monterrey, habían ido por lo menos tres veces a Europa a estar dándole seguimiento a algunos jugadores? Uno de esos jugadores es Oliver Torres, el volante del Sevilla. Este chavo ya estuvo en Porto, ya estuvo en Villarreal. Tiene cositas, ¿eh? Y entonces, la gente de Rayados, Tato y el Negro Lara, están pensando en Oliver Torres para que pueda ser compañero de Sergio Canales en el medio campo. Está avanzado el tema con el español, pero no está cerrado. No está cerrado, pero seguramente si Monterrey pisa el acelerador, lo van a cerrar. Hay con qué, que finalmente en este tipo de situaciones es lo más importante, ¿no? Que haya con queso las enchiladas para poder cerrar el tema. El caso de este muchacho Ramón Sosa, un paraguayo que puede venir a Braavos, juega en talleres de Córdoba. El profe Fácil lo conoce a la perfección. Es un extremo bravo, habilidoso. El problema por ahora es que Braavos no tiene plazas de extranjero disponible. Entonces, están en ese tema, tratando de acomodar al uruguayo Santos para abrirle un lugar a este paraguayo Ramón Sosa, que insisto, la gente de Braavos lo quiere sí o sí. El problema es que están buscando encontrarle la plaza de extranjero y que seguramente lo van a conseguir, ¿no? Buscando acomodar a este Santos. Pumas tiene prácticamente seguro el regreso de Jorge Rubalcaba. No le fue bien en Bélgica a este muchacho. Arrancó muy bien acá. ¿Se acuerdan que llegó a esta selección nacional y de repente fue a la Liga de Bélgica? No pudo. Y ahora va a regresar al fútbol mexicano. Pero Pumas quiere un delantero mexicano. Y ya levantó el tubo y pegó un tubazo para ver si está en disponibilidad ese delantero mexicano. Se llama Ricardo Monreal de Necaxa. El hombre que la gente de Pumas tiene en el radar. Ese zaracho de Pumas tiene buen ojo para los chavos, ¿eh? Buen ojo para los chavos tiene zaracho. Y ya fueron sobre ese Monreal. Sin embargo, la gente de Necaxa dijo, te lo puedo vender ahora, pero te lo entrego hasta diciembre. Y Pumas dice, no, no, cabrón, pues lo necesito. Lo necesito para que juegue, pero ahí está el tema. Ya mostraron el interés. Oigan, siempre he pensado que este Jordan Sierra debe tener el celular de Dios. ¿Cómo encuentra equipo año con año? Tigres, Lobos, Querétaro, Toluca han dado por todas partes y ya tiene equipo Jordan Sierra. Sí, señor. Va a jugar con Mazatlán el próximo torneo. Inclusive ya está haciendo la pretemporada. Jordan Sierra con el equipo de Mazatlán de cara al próximo torneo. A propósito de Mazatlán, no está cerrado lo de Montaño. Me decía la gente de Mazatlán, nosotros seguimos escuchando ofertas. Sí es cierto que los de Cruz Azul están muy calientes con el tema, sí, pero también es cierto que los otros clubes importantes del fútbol mexicano ahí están. Y entonces, mientras no se cierre, la posibilidad existe y están ahí en el estira y afloja a ver dónde termina Montaño. Lo que es un hecho es que lo van a vender. Eso usted délo, délo como un hecho, va a ser negociado. Andrés Montaño, la gente de Mazatlán se deja querer. Santos ha hecho una oferta concreta por Rodrigo Aguirre, el uruguayo de rayados. Aguirre tiene un serio problema, entre comillas, de ese problema que quisiéramos tener nosotros. El tema del salario, ¿no? El tema del salario. En su momento Monterrey pagó muy bien por él. Y entonces, pero la gente no entra en planes. Si la gente de Santos está ahí, a Santos también le han ofrecido a Christopher Trejo, que pertenece al Atlas y que ya no entra en planes. Nacho quiere algo más, quiere algo más sólido que le pueda ayudar en ese tipo de cuestiones. Santos tiene a Santa María por ahora, al peruano. Los rojinegros del Atlas han incorporado a dos chavos, a Adrián Mora y a Leo Flores, dentro de lo que se está moviendo en el mercado de verano en el fútbol de estufa. Pero ya, ya hay peces gordos, ¿eh? Créamelo, este bebelo reinoso que viene a Cholos juega muy bien. Palavechino que viene a Necaxa es así, pero tiene detalles interesantes. Y qué decir de lo de Jesús Gallardo, de lo mejor que tiene el fútbol mexicano. Y esperemos dónde termina Heriberto Jurado, el zurdo de Necaxa. ¿Quién le podrá llegar? Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.